Ya estamos en comunicación con Ana María Dimilta, ella es podóloga, amiga de la casa. Ana María, bienvenida a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola, buen día, chicas, ¿cómo andan? Ceci y André, ¿qué es por ahí? Muy bien, André te está escuchando desde su casa, en esta modalidad. Y bueno, Ana María, que tiene toda esa alegría hermosa, como siempre. Vamos a hablar de nuestros pies, que es tu especialidad, que tanto has estudiado, que seguís perfeccionándote día a día. Y bueno, a ver, la planta de los pies, cuando uno está estresado, cuando uno está ansioso, que por ahí duerme mal porque las cosas no funcionan, porque hay incertidumbre, ¿nuestros pies hablan en estos momentos? Mira, antes te quería decir que es un pedido de enanos que me dijo que hablara del sudor de los pies. Yo quería hablar de las verrugas y de las papilomas, pero no. Entonces, me encantó, muy interesante, porque nuestro cuerpo, para regular la temperatura, suda a través de las glándulas sudoríparas. Que en los pies tenemos 250.000 glándulas. Es por eso que es la parte que más suda de nuestro cuerpo. ¿Cuántos, cuántos, te repetime eso de los pies? ¿Cuántas glándulas? Tiene 250.000 glándulas sudoríparas. ¡Ay, por favor! ¿Todo eso tenemos en los pies? Claro, porque el pH es muy elevado y todo eso es la naturaleza que nos hay. Y entonces, en mi querida y larga trayectoria, pero en este inolvidable 2020, el estrés por el confinamiento puede afectar el sistema inmune y al neuroendocrino. Y es por eso que siempre aparece, y la transpiración, y todas las que te voy a enumerar ahora, las tres principales nombres de la transpiración. ¡Ay, se nos cortó! Ha afectado, y entonces, en invierno, se ha manifestado muchísimo en el consultorio. Las más conocidas son la hiperhidrosis, que es la más común. Sí. La bromidrosis produce una descomposición más rápida, o sea, con el olor fetido. ¡Ah! Y la deshidrosis, que se presenta como un eczema y ampollas, que no hay que extraer el líquido, ya que se infectan fácilmente. ¡Ah, mira! No sabía que había tres formas, ¿no? La hiperhidrosis es cuando transpira el pie, pero sin olor. ¡Claro! La otra es que tiene olor, y la última se hace ampollas. Y la otra es la deshidrosis, que yo le había mandado una foto, pero es un poco antiestética, por eso no la he dado. ¡Ay, no, 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 no! No, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero es que pica muchísimo, y entonces se hacen unas ampollas, y entonces la gente dice, bueno, a ver, ¿qué? Entonces, yo como soy de la vieja guardia, o sea, de los pericuros que pasamos después a podólogos y que con el estudio y nos recibimos y tomamos el examen, pero yo sigo siendo de que los tratamientos, trato de mi consultorio, de que no sean los comerciales, que a veces hay cosas muy simples que se pueden hacer. Ah, o sea, que esto se puede mejorar. Claro, no, lo que, sí, que se puede mejorar. Cuando empieza esta, que es la deshidrosis, entonces que empieza a picar, yo lo que les aconsejo es pasarse vinagre de manzana. Viste que nosotros, en nuestra profesión, en nuestro título de podólogo, en las 54 horas cátedras que nos dieron, lo principal que nos enseñaron o que tenemos que aprender es que no somos ni curanderos ni médicos. Bien. Entonces, este... Pero si con cosas naturales o que uno utiliza todo el tiempo, ¿qué hace el vinagre de manzana? Este, bueno, porque calma la picazón. Ah. Porque si vos te rascás, se infectan. Mirá. Entonces, primero es eso, y segundo es que no hay que ponerse fungicidas para estos, para estos tipos, para el sudor, le vamos a hablar así. Claro, porque se puede confundir con un hongo y por ahí se ponen algún talquito, algo de hongos y lo complican más. Pero la complican porque casi, no hay que usar, eso es de mi data, este, no hay que usar aerosoles de ninguna categoría. Mirá. Y lo que sí que hay que ponerse antes es, este, el, para la picazón, para calmar la picazón es, este, el vinagre y el talco. A eso te iba a preguntar, viste que hay gente que le pone mucho talco a las zapatillas o al zapato, este, a veces si la utiliza sin medias, mucho talco. ¿Está bien eso? Sí, mirá, esto es así, en todo lo que vos lees, por ejemplo, Google, no es médico. Entonces, todo lo que lees, todo lo que se lee, toda la gente me dice, hay que cambiarse los zapatos constantemente y no. No, lo que hay que curar los zapatos, ¿y cómo se cura? No, en este caso la zapatilla porque nadie usa zapatos. Este, es a la noche ponerle el talco, que se cura durante toda la noche y al otro día ponerse, porque hay gente que no tiene siete pares. Claro, ¿un talco especial o un talco común? Y ahí vuelvo de nuevo a la vieja guardia. Hay un talco hipoalergénico que lo compras en la farmacia y que es muy barato. Bien, bien. O sea que sin perfume. Sin perfume. Claro. Bien, vos vas a la farmacia y le pedís un talco, ¿cómo era? No te puedo decir el nombre. No, 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 ¿cómo dijiste? Hipoalergénico. Hipoalergénico, bien. Le pones a la noche y lo dejas toda la noche. Toda la noche y es la forma, lo más importante de todo es curar el zapato. Mirá vos. Porque... O sea, vos te bañás y te pones ese zapato si no está curado. Te pones talco y talco en el pie y resulta que te pones el zapato que está todo con las bacterias que causan la... Porque ya después con la deshidrosis son bacterias, ¿viste? Claro. Bueno, si ves la foto que habías mandado y entonces cuando está muy avanzado, como en el caso de la foto que mandé, que no lo vamos a mirar, entonces se aconseja un corticoide, porque si no, no se te va a ir, no se te va a calmar. Bien. Y después cuando ya está eso, que están todas las heriditas y tienen como una cáscara que hace, entonces te pones una crema con vitamina A y B. Y E y E. Y E. Ah, y E. Que hay algunas. Ya para esa altura, Ana María, que te vayan a consultar a vos. Hasta el talquito que lo hagan en la casa, después que te vayan a consultar. Después, claro. Sí, 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 sí. Te manda muchos saludos tu vecino Diego, ¿eh? Por acá. ¡Ah, qué divino! Que te están escuchando. ¡Divines de la planta! ¡Qué divino! Ana María, te mandamos un beso enorme, nos hemos quedado... Antes, Ceci, antes que cerremos la nota, primero que te quería decir, porque hoy te escuché decir de Diego Maradona, que hoy cumple 60 años y es la única vez en la vida, porque él es de 60, ¿no? Y cumple 60, me parece. No me vas a sacar cuenta porque soy rubia. No importa, no importa, no importa. Lo que quiero decir, como argentina, es que él es el que más nos ha dado alegrías a la Argentina. Eso es, no se puede discutir. Que me parece que es importante, porque cosas tienen todos, y yo que no soy nada, no soy poco futbolera, pero en este caso nos ha dado mucha alegría. Y en esta época de pandemia reconocemos, cuando nos da una alegría, como vos ayer con el mensaje. Ah, y otra cosa que te quiero preguntar, ¿cómo haces para bañarte con el yeso? Fácil, me pongo una bolsita, cierro la bolsita y me baño perfectamente. ¿Ah, sí? Sí, ningún problema, aparte yo soy de bañarme varias veces al día, así que ningún problema, me pongo una bolsita, lo cierro ahí y perfecto. Ah, ¿cómo hará para bañarte? Bueno, vamos a hacer una sección de preguntas con Ana María y temas del día. Anita, te mando un beso y quienes quieran atenderse, aprovechemos y pasemos el chivo. ¿Dónde estás atendiendo? ¿A dónde estoy atendiendo? Sí. Ah. O teléfono, o redes, ¿cómo te...? Tendrán 426 y tengo en internet una página. Ya. Así ahí sacan el teléfono. Ana María de Milta, ¿así figuras? Sí, sí, sí. Muy bien. Si tú pones podóloga Ana María, aparece la página. Aparece ahí directamente. Ana María de Milta es nuestra podóloga, señores, así que te mandamos un beso, Ana María y fiel oyente de todos los medios, el eco. Un abrazo grande para todos y muchas gracias por llamarme. Gracias. Un beso. Ana María de Milta pasó aquí por Informadísimas.